Hola, mis queridos amiguitos. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Chismesumo. No voy a decir mucho en esta introducción, solamente que se suscriban para que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos y buscar toda la información. Mientras más se suscriben, me dan mucha alegría. Háganlo pues. Vamos a empezar súper rápido porque hay mucho que contar. Y eso que pasa de un día para otro, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, nuestra amiga bebé Darian nos avisó por Instagram que Naim había hecho un en vivo. Pues Naim en ese en vivo nos cuenta que regresa a España por temas súper complicados. Además nos dice que está un poco asustado porque él piensa que no va a poder volver a México. ¿Cuál es el problema? Yo en España, la gente, mucha gente aquí no lo sabrá. Tampoco voy a entrar en detalles, no puedo decir nada, no puedo hablar de nada. Pero sí tengo asuntos pendientes en España y quizás, pues no pueda, o sea, quizás voy a España y quizás no pueda volver. Y sí está jodido, ¿no? Porque aquí yo, que por pasado, por mi pasado, pues me tenga que quedar en España y no pueda salir, ¿sabes? Entonces, simplemente, quería contároslo. Que no rayéis y voy a España no es porque yo quiera, es porque tengo que ir. Todos nos ponemos a pensar de que eso puede ser por el problema que tiene con su ex. Y porque todo eso está en términos legales. Si no, no tendría que regresar con tanto apuro. Además, también habla de la persona con la que estuvo saliendo y que este fue un motivo por el cual ya no están. De esto vamos a disfrutar de mi tratura, ¿no? Como se dice. Quizás más voy a España y puedo volver sin problema, pero sí que hay asuntillos ahí que... Y os tengo que admitir que yo no voy a hablar de la persona porque, pues tampoco, pues quiero generar más hate, más tontería, pero... Si me he separado de la persona también con la que me veía juntos o ya no la saco... Un motivo muy grande también es porque me voy a ir, ¿sabes? Y no vamos a estar juntos. Entonces, pues por eso estamos separados, no estamos peleados, está todo bien y ya, ¿ok? Por último, agradece a Privé por aguantarlo, ya que dice que es un poco complicadito y que muchas personas no lo han aguantado como ellos. También ellos me han aguantado, man. Ellos me han aguantado mi forma de ser. Saben que tengo un buen corazón. Y hay pocas personas que hayan logrado eso, ¿sabes? Entonces, si va a estar jodido, man. Si va a estar jodido ahora lo que viene, si va a estar un poco feo. Y ya, yo no digo que no vaya a formar parte de Privé, pero si las cosas se me complican, lo siento, no está en mis manos. Simplemente. ¿Por qué, porro, tío? ¡Puta madre! Quería hacer esa... Quería estar bien, man. Pero soy sentimental, sí. Soy sentimental, la menta. ¿Cómo se hizo aquí la menta? Y ya, simplemente quería decir eso. Eso era lo único serio que yo quería hablar de esto. Por su parte, a Diana le preguntaron por qué Naim decía que estaba soltero. Y esto respondió. Pero porque él dijo que estaba soltero, pues porque está soltero, amigos y amiguitas. O sea, la verdad es que yo con él tengo mucha química. Me cae súper bien. Cuando estamos juntos nos llevamos muy bien. De verdad que es una persona que quiero muchísimo, muchísimo. Y nada, o sea, obviamente entre... Pues se crean muchas situaciones por el tipo de contenido, por las cosas que subimos. Pero él y yo seguimos teniendo una relación bonita. Y seguimos... O sea, ahorita seguimos hablando y todo, no pasa nada. La situación aquí es que las cosas se aclaran. Entonces, Naim y yo tuvimos una plática en donde platicamos qué es lo que queremos. Tenemos proyectos en mente. Con su situación, con su team. Yo en mi situación. Entonces, las cosas están muy bien con él. Simplemente aclaramos. ¿Por qué dijiste que solo perreaba solo para él? Amigos, es contenido. Contenido, de verdad. O sea, así como él puede grabar con amigas. O sea, es contenido. Y él cuando graba con sus amigas no es que tengan algo. O si graba conmigo no es que tenga algo. Si yo grabo con otros tiktokers, no es que tenga algo con ellos. O sea, realmente tenemos que dejar de pensar que cuando una persona sale con otra, ya están andando, ya tienen algo o algo así. Entonces, hay que irnos más relajados. No se preocupen. Yo voy a seguir grabando con muchas personas. Y esto se los quiero decir. Yo voy a grabar con muchas personas. Y no por eso son chips. O sea, no. ¿Saben? Y también yo con mis amigos tiktokers también lo platicamos. O sea, yo sé que les encanta chifear porque es como su... Como que dicen, ya, yo quiero ser el copido. Ustedes... La verdad que no entiendo esto, mujer. El chico está diciendo que sí, estaban en algo, que se separaron, que él se tiene que ir. Pero ella, pues... Mi cielo, no aclares que oscureces. No tengo nada más que decir de ella. Gracias. Otro tema que está un poco complicado es el de Ricky. Ya que Audrey lo acusó de cosas un poco fuertes. Maltrato físico, psicológico. Y la ex de Ricky salió a defenderlo. Mi experiencia como expareja de Ricardo Arenal. Durante nuestra relación, Ricardo se portó increíble. Era una persona amable, atenta, cariñosa, incluía a mis amigos. Jamás tuvimos ninguna pelea. Bueno, no se crean. Sí. ¿Cuál fue la mejor película de Shrek? Nuestra única pelea. Ricardo y yo duramos alrededor de cuatro meses debido a que él tenía problemas, yo también, y no estábamos listos para una relación. Pero a pesar de haber terminado, Ricardo y yo acordamos en haber quedado como amigos. Y el haber terminado como amigo con Ricky, la verdad es que fue la mejor decisión. Aparte de que son los chilaquilos rojos que están. Y aquellas personas que lo conocen saben que es una persona extremadamente confiable, buen amigo, protector. Es una persona extremadamente increíble. Demasiado buena para este mundo, siendo honesta. El resumen nueve de diez porque tengo novio. Pero Odrin, un TikTok donde también se hablaba del tema, salió a decir esto. Tengo pruebas y si siguen con esto, las voy a mostrar. Yo quiero terminar bien y desde el principio se notó, pero siguen. Yo lo sé, Odrin, que no quieres meterte en problemas, pero tú fuiste la que habló acerca de ese tema. Y estás dejando muy mal parado a Ricky cuando la gente no lo creía, sí. En fin, vamos a seguir con este chisme sumo y ahora le toca el turno a Kevlex, que no había hablado para nada. Ya que tuvo la oportunidad en una entrevista donde le preguntaron por Dome. ¿O qué piensas cuando te dicen algo de Dome? Pues no sé, de hecho, como que es súper, a veces es incómodo, como... Entonces ya ya van a regresar, cosas así, es como súper incómodo. Y, pero bueno, igual son recuerdos bonitos, igual conocen y todo, con Edith y todo lo bueno. Y, por supuesto, no podía faltar la pregunta del beso entre Dome y Rod. ¿Qué sintió este muchacho? Ah, emocionalmente, a ver, emocionalmente, pues, obviamente sí, mal, mal, obviamente. ¿Cómo? Algo que ya me lo esperaba, pero ya, obviamente me sentí mal, porque bueno, la quería y toda la wea, pero... Sí. Ya me lo esperaba, o sea, de hecho ya me lo esperaba, pero bueno, ya no le puse nada. Ah, pero emocionalmente siento que al recibir el apoyo de todas las personas, de todos mis fans, creo que eso me ha llenado mucho más que la mala vibra de todo lo que ha pasado entre ellos. Claro, claro. Preguntan, por ejemplo, ¿por qué terminaste con Dome? ¿O qué piensas cuando te dicen algo de Dome? Ay, qué feo, pobrecito. Y para los que creían que él estaba con Ashley, pues, aquí la respuesta. Pregunto si estás con Ashley, pero te has dicho que estás soltero. No, 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 estoy soltero, tú sabes. Ya. Estás con Ashley, estás con Ashley, estás con Ashley, le dirías, esto se pasa rapidísimo, preguntas si volverías con Dome. ¿Todo quiere saber tu vida amorosa? Sí, ya veo. No sé, te dicen que vayas a buscarla, por Dome, le darías otra oportunidad. Igual si está o no está, no lo va a decir, ¿no? Por el momento. Hasta a mí me dolió el beso de la Dome con el Rod. Me dolió por él, me dolió por Mont. Y hablando de Mont, Dome y Rod, pues el hermano de la Domelipa, que hasta ahora no sé cómo se llama, aceptó lo que todos esconden. Tu hermana ya es novia de Rod, responde yes en inglés. Para los que no saben qué significa, pues yo les voy a traducir, significa que sí. O sea, sí, están juntos. Y además también la defiende de las críticas, en especial de las críticas que le hizo Pablancho, un otro tiktoker. Pues no piensas. Si tú, aparentemente, estabas muy feliz con el dicho feo ese de Kiblet, ¿por qué tuviste que regresar a meterte en la relación de Rodrigo? Pausa. Ok, primer punto. Rodrigo y Mont no tenían una relación. Listo. Así que no se metió. En la Cheli House, Rodrigo y Mont estaban tan felices ellos juntos, pero ella siempre descubriría que está metiéndose en todo donde no le llaman. Pausa, otra vez. Sin darnos cuenta. Creo que no investigó bien porque no se dio cuenta que Rod y Mont nunca afirmaron ser algo. Así que, otra vez. Me dormí. Next. Ella ha estado robando otra vez la atención de Rodrigo y como él es tan ingenuo, cae en sus manos. Ahora Mont se ha quedado sola, está viviendo un drama en su vida porque se siente definida y no sabe cómo pedirle ayuda a sus fans para salir de toda esta cita. Ok, Mont no está sola. Mont, pues ya lo ha dicho en varios videos, no oficialmente, solamente en varios tiktoks que ha grabado con Edwin. Que se le ve, pues que está con él, ¿sabes? Entonces, Domi de hecho hace mucho lo dijo en un video, que sus gustos no eran tipo Rod, que eran como los de él, o sea, se refería a ese chico. Espera, espera, espera. ¿Cómo que Mont y Rod no tenían nada? Si encima salieron a decir que por favor ya no los chippen, ya no los relacionen porque ya no tienen nada. Es decir que sí tenían algo. Uy, no nos quieras ver la cara tampoco, ¿ah? Yo sé que es tu hermano y que la querías defender. Obviamente. Vamos a seguir con esto porque está caliente. Hot, hot, hot. ¿Se acuerdan de Aileen, la que hablamos el día de ayer, la peruana? Pues este pablancho siguió sacando cosas de ella. Y en una de esas nos muestra que Ali Izquierdo está muy decepcionada de esta chica. La cosa es de que ellas se conocieron en México. Y Aileen dejó que chippearan a Ali con ella. Y también andaban coqueteos en TikTok, se mandaban súper mensajitos medios cariñositos. O sea, se seguían el juego entre las dos. Pero después Ali sale con este comunicado. Les pido por favor dejen de publicar cosas que me involucren con Aileen Cris. Las cuentas de fan a las que sigo quiten el contenido del shipping, del cual ella se aprovechó estos meses. Les pido que por favor lo retiren. No es algo que haya sido real en ningún momento. Lo lamento porque nuevamente cometimos el error de confiar en alguien que no debíamos. Yo por mi parte ya me encargué de sacarla de mi vida. Así que espero tener su apoyo. ¿Y ahora qué le hizo? Sí, seguimos con la duda, pero vamos a estar atentos. A otros que sí les gusta el chipeo son a Vane y a Ilika. Que parece ya andan en algo. Por aquí un mensaje. Ilika hizo este TikTok. ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo. Y ella puso, te doy los que quieras. Como que me gusta la idea. Ya no, esto está confirmado ya. Cariño hay. Para comer y para llevar. Ay no mis cielos, ahora nos toca hablar de este tema. Que ya viene, viene arrastrando. Samuel y Kuno. ¿Qué pasó ahora con estos dos chicos? Ya saben que Samuel estaba triste por el hate que le llegaba. Y pues también lo publicó en sus redes sociales. Sobre todo en el Twitter. La verdad que los tweets son muy largos. Porque ellos parece que se desahogan. Y ponen, escriben, escriben entre los dos. Para resumirles, Samuel dijo de que él no tenía por qué venir a México para querer fama. Él vivía al lado de las Kardashian. Él estaba muy cerca a la Hype House. Que gana mucho más siendo bailarín que en las redes. Y la verdad todo eso es cierto. Si él se hubiera querido pegar a la fama de esos chicos. Pues hubiera conseguido muchos más seguidores más rápidos. Y creo que mucho más cosas en redes. Además terminó diciendo de que se iba a ir de México. Que yo creo que pues va a volver a Estados Unidos. ¿No? A su vida de antes. Por su parte Kuno puso estas historias como llorando. Un poco deprimido. Porque bueno para mi opinión parece de que. Se las está dedicando Samuel porque se va. Igual en un en vivo que tuvo ayer Samuel. Pues él habló de Kuno. Y habló súper bien. ¿Qué tan bien te cae Kuno 25? Me cae súper bien. Yo la verdad no entiendo mucho a estos dos chicos. Porque cuando un día dicen. Sí nosotros estamos peleados. Que no quiero nada. Y al otro día están grabando TikTok. Y al otro día siguen peleados. Y al otro día se tuitean. Y se mandan indirectas. Como esto que puso Kuno también. Que ya sabrán quién quiso de verdad. Pero tampoco entiendo a los haters. Porque obviamente si tú te pegas a alguien. Y entiende un poquito más de seguidores. Te va a caer algunos pocos. Así trabajan las redes. Por último. No saben ¿no? Si ya deben saber de todas maneras. Estaba Jan. Haciendo un en vivo en Twitch. Y pues estaba con Darian ¿no? Primero. Está ella sentada en sus piernas. Mucha confiancita. Segundo. Aquí por si acaso no le da ni un beso. No. Solamente se le acerca. Y es más. Le mueve los lentes. No hay beso. No hay beso para los que creían. Pero sí. Es un cariñito. Y este sí. Ya ni cómo negarlo ¿no? Ahí atrás. Bien abrazados. Juguetones. Contentos. Y me da mucha risa el Ibardo. Que se hacía loco ¿no? Y después. Ah ¿qué? Ah ¿qué? Ah ¿atrás? Ah. Sí sí. Ni cuenta. Algún día nos lo dirán. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like. Y suscríbete en el botoncito rojo que está ahí abajo. No te olvides también de suscribirte a mi otro canal. Donde hago resúmenes de series. Espero hayan llegado hasta aquí. Y ya saben. Si se van a ver el chisme en otro lado. Está súper bien. Sáquenme la vuelta. Pero no me dejen.